Estamos con el campeón de Chenay Tercera, Sebastián Ares. ¿Cómo fue eso? Un partido muy difícil, como siempre todas las finales. Quizás no tan bien jugado, pero corriendo, defendiendo. Tuve más defensivo que los partidos anteriores, pero por suerte pudimos lograr el triunfo. Muy bien. ¿Estás contento? ¿Te divertiste? Estamos contentos. Sí, sí. Con Pablo tenemos buena onda, así que estuvo muy bien la final, la verdad. Muy bien. ¿A quién se lo dedicamos? Mira, mi novia que vino cuando iba ganando y se complicó, pero después levantamos, así que nada. Muy bien. Felicitaciones, campeón.